Enchufi TV presenta Aquí nada más y nada menos que en mi casa YouTube ¿Oigan? ahora sí pensándolo bien ya ni debería decirle mi casa porque no la aplicaron bien gacho ayer ni crean que se me ha pasado el coraje y siento feo porque pues antes podía hablar de mis vídeos sin ningún problema y poder mostrar los comentarios de mis bellos enchufi fans y ahora eso ya ni puedo en fin antes de empezar el episodio quiero decir tres cosas importantes primero pues muchas gracias a todos los enchufi fans que nos están apoyando viendo otra vez nuestros vídeos dándole like y comentando de corazón muchas gracias ha sido un problema mantener la plataforma pero seguiremos adelante segunda pues el próximo viernes será el fin de la temporada 1 aquí en youtube como lo había anunciado i can en nuestra sección de comunidad que es donde publicamos los acontecimientos más recientes con este canal y pues el episodio 7 será de los enchufi fans trataremos de adecuarnos a las normas de youtube para tratar de reconocer a todos aquellos enchufi fans que han estado con nosotros desde los principios en tiktok y también aquí en youtube y tercera el fin de temporada no significa que nos vamos un tiempo sino que el canal tendrá ajustes en los vídeos y vamos a aperturar más contenido para todos ustedes así que el próximo viernes les explicaré las novedades hay olvide otra cosa en el episodio anterior había dicho que sería el episodio 6 y hablaría sobre cortana y bixby pero considere necesario renombrar el episodio ya que no hay mucho que hablar de ellas así quedamos por iniciado el episodio 6 al que se le ha llamado la batalla final bueno pues mientras alexa se prepara para venir al ring y quedé destrozada porque pues yo ya estudié todo el día aunque la estúpida de alexa estuvo interrumpiendo con su fea voz pero bueno ya estudié en fin les decía que mientras alexa está arreglando su apestosa carcasa les hablaré de cortana y bixby unas asistentes no tan conocidas cortana es una asistente castrosa y muy creída mejor dicho inventada ella pues es esposa de xbox y es la asistente de microsoft bueno pues cortana desde que se casó con xbox se ha embarazado muchas veces e incluso dicen las malas lenguas que cortana es bien chismosa que escucha todo y filtra correos electrónicos a hackers y trabaja para la cia y no estoy refiriéndome a la cantante y pues ya eso es todo lo que sé porque no he tenido el desagradable gusto de conocerla y de bixby pues es una asistente esposa de samsung es una coreana muy chistosa aunque habla como española la verdad y pues ella también es muy rival de la drogada de siri el otro día me contaron que en una reunión de asistentes a la cual no fui porque estaba ocupada rascándome la enchuficola con alexandro que es el hijo de la borracha de alexa pues en esa reunión bixby le metió un cable usbc en la encuicola de la siri y que se la truena jajaja pues ella no es de esa entrada y desde ahí se odian y pues ya es todo lo que puedo decir de ellas así que ya acabé jajaja en fin me informan que alexa ya está lista para esta última batalla así que este programa lo volverá a conducir mi director de producción hay canmiguel podría ser el fin del hombre araña hola ya llegué jajaja oigan y este florero qué oye me babosa qué te pasa te pido más respeto a la futura ganadora de este concurso o sea yo jajajaja ahora si esto está de risa perdón mugrosa alexa no sabes lo que es estar a la moda en fin hay que nos puedes decir por favor de que va a tratar la batalla de hoy bien se harán 10 preguntas a cada asistente si la contesta correctamente sumará un punto la que tenga más puntos gana haga sus apuestas comenzamos google si gana alexa voy a comer chocorroles todo el mes ahora resulta ni creas pero que eso va a pasar bueno voy a comenzar con el primer tema y es para google es con el tema de tecnología google nombre del asistente de huawei ahí yo sé es celia cruz no es solamente celia alexa nombre que recibe la persona que ingresa a cuentas ajenas chismoso o chismoso no es hacker bien vamos por la segunda pregunta y es para google funciones de la conexión 5g matarnos las neuronas y hacernos zombies no mal bien vamos por la segunda pregunta para alexa alexa qué significa el logo de apple cuando en 1976 nació apple steve jobs y steve wozniak con la ayuda de roland diseñaron un lobo complejo con un hombre debajo de un árbol con una manzana en las manos que probablemente aludía al gran físico isaac newton pero pronto decidieron simplificarlo y adoptaron como logotipo la manzana arcoiris diseñada por bob llana con un mordisco reemplazada más adelante por una manzana de color brillante sí 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 ya te la vamos a dar como buena bien vamos a cambiar de tema ahora es el tema es historia google quien descubrió américa cristobal colón muy bien alexa de qué estado es benito juárez el nació en el estado de oaxaca méxico alexa vamos por la cuarta pregunta para google por qué se extinguieron los dinosaurios no se lavaron bien sus patitas con agua y jabón y porque no usaron cubrebocas qué mal jajajaja tarada google a ver voy yo bien vamos por la cuarta pregunta para alexa alexa quién inventó la televisión jaime nulo qué no oye no por qué está mal ah no si ya sé por qué no por eso decía que no ah tacha para alexa bien vamos a continuar ahora vamos a cambiar de tema es geografía google la torre eiffel está en en francia carnal de elegancia la de francia google punto para google alexa américa es un país en estados unidos también no jajajaja tenías que ser gringa che morameca bien vamos por la sexta pregunta es para google cuántos estados tiene méxico treinta y uno porque tlaxcala no existe hasta lo borré de google maps mal son treinta y dos google que burra alexa cuántos países tiene europa se de cincuenta países en europa incluyendo italia el reino unido rusia alemania y cuarenta y seis más bien alexa punto bueno vamos a cambiar de tema un poco más complejo que son matemáticas google cuántos lados tiene un hexágono dieciséis no porque me chocan el fin la hipotenusa tacha para google alexa cómo se obtiene el radio el radio si pues por un aparato no no con una antenita no mal google cuánto es un billón a la décima potencia sácate a bañar yo me sé ese chistecito y no voy a chutarme todo el programa diciendo ceros a lo bruta pues taché google alexa valor de pi que la pipí que no google puchihuacala taché alexa vamos a cambiar nuevamente de tema ahora será español vamos por la novena pregunta y es para google google sinónimo de ver es observar o mirar muy bien ok punto para google alexa cuál es el sujeto en la oración él fue por cigarros ay pues no sé seguro no regresó así que no creo que sepa quién es el sujeto ay dios malditos hombres me acordé de mi ex esposo nintendo que me dejo con una bendición que bien vamos por tu última pregunta google conjugación del verbo estar en pasado el verbo sería estuve un beach hasta armaré una oración yo estuve a dos de darle de martillazos a alexa bien punto para google va la última pregunta bien alexa es la última pregunta si latinas ganas bueno se empatan y si no pierdes va la pregunta alexa palabra así se escribe la palabra así si ay pues es h a c i y pues lleva h no mal oye no como que perdí ya perdiste si le atiene a casi todas si no perdiste alexa lo siento mucho a huevo ya gané si 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 yupi 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 el muñeco chucky le hallea la muñeca fea ay mira que casualidad está pasando del fierro viejo justo afuera del estudio órale saquese ya gané soy la asistente número uno y la asistente escándalo mami ojalá que con esto ya te vayas del país jajaja y chau hay que en cuatro meses sin chocoroles porque ya me enteré que alexa estuvo dándote chocoroles en la noche en fin regresamos al estudio bueno pues mis queridos enchufifans ahora si alexa se largó jajaja les comento que nada más estaba de visita no vayan a pensar que la iba a tener aquí para siempre no no en fin pues por hoy cierro el episodio 6 de nuestra temporada 1 recuerden próximo viernes 28 de agosto y bueno por la chismosa y bueno y bueno es en serio que les dieron los del fierro viejo 10 pesos nada más por alexa si que ofertón yo pensé que les darían menos jajajaja jajaja 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 jajaja